El video de Sara Uribe en el que mucha piel y la compararon con Karol G. Sara Uribe fue una de las participantes de Survivor, Isla de los Famosos, y en el reality show de RCN. Cautivó a los televidentes con su belleza y su simpatía. Sus seguidores en Instagram son casi 7 millones y ahora compartió un video que dejó sin habla a los más curiosos. La presentadora y modelo publicó un video de lo que sería una sesión de fotos en el que Sara mostró su figura en trajes provocativos. La primera toma muestra a Sara Uribe caminando por un parque, en una camiseta corta blanca y unas medias de malla. Como si estuviera en un desfile, posteriormente se ve una toma en la que mira fijamente a la cámara, mientras caminaba hacia adelante. En el video se pueden ver fotos tomadas en el pasillo, donde Sara Uribe se inclina contra la pared o se agacha. Así como primeros planos de sus zapatos y piernas, así como una sesión fotográfica que realizó en una silla. Dentro de una habitación de hotel, en un atuendo llamativo. La presentadora y modelo escribió un mensaje advirtiendo si preferían que ella fuera a la fiesta o si preferían que ella se quedara en el hotel, además de destacar que se veía muy bien. Además, mucho la compararon con Karol G., la también paisa, quien en su video Gatubela parece mucho a lo que Sara intentó hacer. Sara Uribe publicó, vamos o vienes, es viernes y mi cuerpo lo sabe arroba Hernán Botero. Vax se me estaba olvidando lo hermosa que me veo cuando me siento sexy. El video recibió muchos likes y comentarios, incluyendo a celebridades como Carla Giraldo, Jason Jiménez y Marcela Reyes.